Amén, jóvenes, ¿quién vive? Cristo, en su nombre Solo se alaba a Dios, hermanos, amén ¡Gracias! ¡Díganle! ¡Díganle! Amado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será lleno a la tierra de su gloria, se cumplirá como a los hombres tuve el alma, y será lleno a la tierra de su gloria, se cumplirá. Amado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será lleno a la tierra de su gloria, se cumplirá como a los hombres tuve el alma, y será lleno a la tierra de su gloria, se cumplirá como a los hombres tuve el alma. ¡Suscríbete! ¡Levántate y predica que todas las naciones, que Cristo es la vida! ¡Y será que la tierra de su roya se cumplirá como ha pasado en tu edad! ¡Y será que la tierra de su roya se cumplirá como ha pasado en tu edad! ¡No hay otro nombre, dado a los hombres, Jesucristo es el Señor! ¡Y será que la tierra de su roya se cumplirá como ha pasado en tu edad! ¡Y será que la tierra de su roya se cumplirá como ha pasado en tu edad! ¡Y será que la tierra de su roya se cumplirá como ha pasado en tu edad! Con tu poder, con tu espíritu Con tu poder, con tu espíritu